Ya no voy a llorar por ti Ya encontré un nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Y ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición Es por mi felicidad Es herida al fin sobranzana Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar No imagina tanto en el altar Felicidad Es lo que siento Felicidad No me voy a atormentar Felicidad Es lo que siento Felicidad No me voy a atormentar 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 Y como yo, y mírame, y párate, y para allá, y para acá Ahí está cumbia sin la luz para mí, ahí está cumbia sin la luz para mí Porque tiene un movimiento que, porque tiene un movimiento que se baila así Y como yo, y mírame, y párate, y para allá, y para acá Y como yo, y mírame, y párate, y para allá, y para allá, y para allá, y para allá, y para allá Y como yo, y mírame, y párate, y para allá, y para acá Y como yo, y mírame, y párate, y para allá, 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 y para La cintura baila y baila está cambiando mi guache que seguiré Debo, debo de aceptar que todo por martirio vuelve a estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón por no haberte creído, se siente ofendido Y el que va a caminar se va a luchar, no puedo ya nada remedio Pues el tiempo ha pasado, soy enamorado, pero tú amas a otro Maldita mi duda, prueba atrás, y es la que me hizo escapar Contigo porque hasta el cielo hay un recuerdo de eso, como nunca me hace llorar Llora, llora y llora, al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llora, llora y llora, al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Y cuando se te, para los lados, alza los brazos Tu cinturita mueve, tu cinturita mueve Mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo que libera Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Muevelo, que muévelo, pasa pasito Básalo, que muévelo, el meneíto Muevelo, que muévelo, pasa pasito Básalo, que muévelo, el meneíto Gracias por ver el video.